Después de una fría helada que el sol empieza a entibiar, dispuesto a desencillar un potro que yo amansaba, y aunque bien lo trabajaba tratándolo con rigor, era loco escarciador por más que lo acariciaba, las cosquillas le sacaba pero salió pateador, en el cerco de la casa lo dejé atago ese día, ya la patrona tenía la pava puesta en las brasas, una lechuza que pasa pega un chistido volando, y mientras se va alejando lanza otro quejido fuerte, como un presagio de muerte es una desgracia anunciando, estaba sacando unos dientos para arreglar una encimera, Una tarea campera para ir matando el tiempo Llegué del campo contento después de redomonear Y ya dispuesto a matear, noté que algo me faltaba Era mi hijo que no estaba, no lo había visto al llegar Le pregunté a la patrona que andaba haciendo el gurí Porque dentro mío sentí una duda que me encona Me contestó la Ramona que afuera estaba jugando Que había pasado galopeando de a caballo en un palito Salió a vos nuestro chiquito dos años y ya anda domando Y parada en el umbral la cara pálida helada Para afuera su mirada supe que algo andaba mal Me apreté fuerte el puñal, me calcé las alpargatas Y lo pude ver a gatas que la cola había agarrado Del redomone y sentado estaba atrás de las patas Sentí un nudo en la garganta que me paraba el respiro Calculándole que al tiro en las patas lo levanta Con el codo hice palanca pa' sujetar a mi mujer Desesperada a mi ver por la angustia del momento Ni el más leve movimiento los dos podíamos hacer Tenía un dolor en el pecho Más conociendo al sotreta Que con las patas y la jeta estaba como al acecho No me castigues desecho Que los chirlos que te di Fue porque loco te vi Y pa' que en cualquier terreno Fueses un pingazo bueno Y hoy me están doliendo a mí Mira el chico a su mamá Que está en la puerta llorando Y el potro lo está observando De orejas gacha pa' atrás Se para y monta y no más En el palo que tenía Que inocente picardía Se aleja en su pingo al paso Ramona lo alza en sus brazos Con un llanto de alegría Con la mano en la testera le dije Gracias hermano Sos un flete soberano Que no va a montar cualquiera No conocerás sotera Y si te ato en el palenque Será porque estoy en creenque Y si de arriba te enfilo Bien podés estar tranquilo Que pa' vos No habrá rebenque Comes la水 Gracias Aidi Sos un flete Luis Luis